Todo el pueblo está de luto, pese a ir de uno de los grandes En el pueblo Pujalcoy, perdió la vida el Comanche Era un hombre decidido, de esos que les valía madre Él era un gran ganadero, conocido donde quiera Era amigo del amigo, si le hablaban por la buena Si le hablaban por la mala, se convertía en una fiera Ya había burlado la muerte, en más de dos ocasiones Comanche decía contento, viva Pujalcoy cabrones Aquí es delicio, no lasco, pa' lo que gusten señores La muerte es muy traicionera, tenganlo muy bien presente Cuando menos no esperaba, sufrió un terrible accidente Y así el amigo Comanche, se lo llevaba a la muerte Amaba mucho a su esposa, era el amor de su vida Doña Chencha era la reina, ella era su consentida Sus hijas están muy tristes, lloran por su despedida Temo Pichón y Rocío, Nicoyanet y La Prieta Y luz también con cariño, a su padre lo recuerda Le pide que desde el cielo, a su familia proteja Adiós amigo Comanche, tu gente nunca se olvida Tu hermano Nayo no dice, que mientras él tenga vida Siempre seguirás presente, al lado de tu familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!